Apu, veo que no estás en la iglesia. Claro que sí, le he instalado una capilla a Ganesa, el dios de la sabiduría terrenal en la sala de empleados. Ah, Ganesa, ¿un cacahuete? ¡No le ofrezca cacahuetes a mi dios! No quiero ofender, Apu, pero cuando repartieron las religiones, tú debías de estar haciendo pis. Señor Simpson, haga el favor de pagar. Marachárese y puedo cuando gira.